Hola amigos, soy Ángelus McLean, bienvenidos a Área Friki y como os prometí, ahora sí hay review. Me imagino que ya estáis viendo de qué va a ir el asunto y todo eso. Y aquí está. Exactamente, vamos a hablar de Optimus Prime, la primera versión que salió para España. De 1990, esto lo tengo yo desde ahora, tenía ocho añitos, no, diez, entre ocho y diez años tenía, fue un regalo de Reyes. Y como veis, está conservando su empaque original. Transformers, el dibujo, aquí te venía lo que era todo montado. Y sus, vamos, las instrucciones de transformación en la caja, que no solamente vienen en la caja, sino que también vienen dentro, como ahora veréis. Pasamos a palabras mayores, y aquí lo tenéis. Bajo un poco la cámara. Antes de nada, de ponernos con él, os enseño sus instrucciones. Veis, como veréis, aquí están roles de color gris, pero ahora hablaremos de ello, ¿vale? Ahora os comentaré los misiles, fijaos, todavía están puestos lo que es dentro de su empaque. Y bueno, pasemos lo que es a la figura en sí. ¿Qué decir? Si es que no tiene presentación ya. Este es el, como he dicho, el primer Optimus Prime que salió para España. Si abro estas plaquitas de aquí. Aquí se revela lo que es la base, ¿de acuerdo? Esta es lo que era la base Autobot que traía Optimus Prime. Están diciendo que Roller es de color azul, porque es la primera versión, la primera versión que salió. No hace mucho tiempo, ahora unos 4 o 5 años, me ofrecieron 700 euros por él. Pero hace poco en GIF, el grupo internacional de Transformers en Facebook, saludos desde aquí, pues me informaron de que se había vendido uno en Ebay en 1.200 euros. Por cierto, ya aprovecho para saludar a Pablo y a Javitron. Si no es por ellos prácticamente, no me he decidido hacer reviews. Y siempre están dándome consejos y apoyándome. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Bueno, como veréis, se transforma en cacharro. Ahora, ya disparando lo que son los misiles. Los dos misiles que faltaban del empaque, aquí están, metidos en la torreta de control. Aquí está el grifo, la gasolina o como se llame. Lo tengo suelto porque normalmente, como siempre se está cayendo, tampoco me tiene ahí muy espabilado. Bueno, si os habéis fijado, había un huequecito arriba. Y es justamente para esto. ¿Lo veis? Entonces, pues ya por ejemplo, si va Optimus Prime conduciendo, pues aquí puede ir perfectamente Spike with Wiki. Y esto pesa demasiado. Bueno. Hablando de Spike. En la review que, si no habéis visto de Pablo, tenéis que verla del BTS-03. Es un pack que salió de una tercera compañía para Optimus Prime. Y aparte de Imposible Toys, también vienen Spike y Sparkler. Y es, pues para ponerlos aquí, dentro mismo de Optimus Prime, sentarlos en roller. O en las cabinas de control. Y yo sigo disparando los misiles. ¿Por qué tratar? ¿Para qué? ¿Eh? Seguimos disparando misiles, ¿no? Vale. Esto lo guardo para este lado. Y vamos a pasar a Optimus Prime. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Que se vaya viendo. Y aquí tenemos a Optimus. Es de metal. Tiene partes de plástico, partes de metal. Como diría mi amigo Javitrón, que ya hace mucho tiempo que no lo dices. Pesa más que un templo. ¿De acuerdo? Y como veis, conserva todavía los stickers originales. Aunque este está un poquito que se ha caído. Pero, ojo, eh. Tiene ya... Más de 20 años esta figura. ¿De acuerdo? Lo bueno que tenían estas figuras, entre comillas. ¿De acuerdo? Es de que las transformaciones eran muy sencillas. Muy sencillas. O sea, simplemente haciendo así. Ya tenemos las piernas. Abrimos. Lo que son... Lo que eran los faros. Lo que eran los faros. Tiramos de los hombros para adelante. Ahí. Que truene. Mira, me está... Me está sonando... Me está quedando... Sacamos la cabeza que estaba aquí atrás. Y ya está transformado. Los puños vienen aparte. ¿De acuerdo? Los puños vienen aparte. Y se mete en estos... Agujeritos que tienen los focos. Y aquí le tenéis. Otra de las cosas. Su arma. Que... Bien, también viene en el BTS-03 otro tipo de arma. Debido a que, como vais a comprobar ahora, la parte esta del mango. No sé si se ve bien. La parte esa del mango. No se puede poner... No entra. No... No llega a engancharlo. ¿De acuerdo? Entonces... Hay que ponerlo. Y se queda torcido. La parte de BTS-03... Sí... Viene esto un poquito más recortado. Para que Optimus Prime pueda poner el arma recta. Y pueda apuntar. Y no tenga que estar... Eh... Eh... Como veréis, es... Mi joya. Es mi joya. Es el primer transformer que tuve cuando era pequeñito. Una... Una auténtica maravilla, realmente. Una auténtica maravilla. Yo estoy... Súper orgulloso de esta figura. En algún momento cogeré el BTS-03. Pablo... Tenemos... Tenemos que hablar. Y... Bueno... Ya la... La siguiente review que haré... Será... No será review. Creo... Por lo que estoy... Oliéndome va a ser un unboxing. Un unboxing. Además, un unboxing bastante curioso. Porque tanto os vais a sorprender vosotros. Como os vais a sorprender yo mismo. Debido a... A que... Sé... Que... Que figura viene. Ya lo veréis. Será... Será sorpresa. ¿De acuerdo? Pero... El chico... David... Saludos para ti también. El chico que... Me lo envía. Me ha informado de que no solamente viene esa figura. Sino que viene otra y no me ha querido decir cuál es. Así que con lo cual la próxima vez... Será unboxing y nos sorprenderemos... Todos nosotros. A la vez. Veremos... Veremos a ver. Yo ya no sé qué más decir al respecto ya. Lo que es a esta figura. Es alucinante. Realmente es alucinante. Si no lo tenéis... Cogerlo. No hace falta que sea el de los años 90 como... Como es el mío. Que por cierto, si os habéis dado cuenta, la caja es dorada. Porque era exclusiva de España. Ahora mismo podéis encontrar... Este modelo de Optimus Prime... Más moderno, pero igual. Lo que es exactamente igual. No le cambian nada. ¿De acuerdo? Ya sabéis. Os lo puedo conseguir. En los comentarios seguirá estando... Mi dirección de Facebook. Mi dirección de web. Para que podáis poneros en contacto conmigo. Y si queréis uno... Evidentemente nos va a costar 700 euros. Eso ya os lo digo. Que nos costará 700 euros. Tendría que mirar precios y tal y esas cosas. Pero vamos. No creo yo que sea superior a 150 euros. Vamos. Y ni llegará a 150 euros. Pues nada. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Comenten. Y nos vemos en la próxima. Un gran saludo amigos. Y nos vemos.